El TAT se viene con todo. El TAT Guyerranger Adventure Perú 2010 Copa del Comercio se disputará entre el 3 y 6 de junio. Este tradicional y mítico evento tendrá como escenario el difícil desierto Iqueño, uno de los más complicados y arriesgados de América por sus mágicas dunas y rutas peligrosas. En esta ocasión, realizando un mega campamento en la mitad del desierto que todavía acá no se los ha comentado, aprovecho la oportunidad para tocarlo y definitivamente va a ser algo completamente distinto de las anteriores ediciones del TAT. En esta ocasión la empresa New Rest está montando un campamento, un mega campamento con todo un servicio de primer nivel a toda la gente que está involucrada en la carrera. pilotos, medios de prensa invitados, acreditados, equipos mecánicos, audiciadores y el equipo de organización. Este mega campamento arranca el día jueves y termina el día sábado en la ciudad de Ica y está diseñado para poder atender a un promedio de 200 personas en la mitad del desierto. Es algo bastante innovador, nos sentimos muy orgullosos de poder realizar ese tipo de eventos en la cual permita una mayor organización y definitivamente un profesionalismo distinto a lo que ya hemos estado sobrados en hacer.